Bueno, ¿pierden vino ahí? Y creo que fue, los penales fueron penales y perdimos justamente, no pudimos invocar las situaciones que tuvimos, creo que llegamos, creamos más situaciones que ellos en el partido, pero no pudimos hacer los goles. Arriba comentaban en general que tienen un buen equipo para este año. Y este año nos preparamos para pelear el campeonato, como todos los años, y creo que formamos un buen grupo, una buena dirigencia técnica, como siempre, que luchan, dejan todo por sus cosas, por el club, y bueno, y nosotros los jugadores tenemos que demostrar dentro de la cancha y respaldar a ellos. Bueno, recién empieza, ¿hay tiempo de recuperación? Hay tiempo de recuperación, ahora el otro partido tenemos para levantar cabezas, esto sigue, se gana y se pierde en este deporte, y bueno, vamos a seguir adelante con las mismas fuerzas y vamos a tratar de llegar a lo más alto posible. Bueno, una atajada costó la derrota hoy, ¿no? Y sí, bueno, en el momento no pensé, era por ahí, nuestro requiero atajaba, y bueno, cosa de fútbol, nos merecimos ganar el partido, lo superamos, creo que en el partido completo, nos llegaron dos veces, bueno, con dos penales, el primero medio dudoso porque chocan entre los dos, bueno, el segundo es responsabilidad mía, pero bueno, le pido disculpas a mis compañeros y bueno, hay que seguir trabajando para seguir mejorando. ¿Merecieron más suerte, algo del árbitro, en un penal que reclamaron también? Y en el primero por ahí sí, pero bueno, son cosas de fútbol, el refiro vio penal y bueno, no se le puede reclamar nada, bueno, ya está cobrado, pero no, no merecimos perder el partido, capaz no, si con el empate nos quedábamos cortos igual, pero nosotros creo que merecíamos ganar el partido. Bueno, enfrentaron al campeón hoy. Y por eso tiene un plus extra, jugar con el campeón y prácticamente dominarle de 60 a 70 minutos fue todo nuestro, erramos goles, también nuestro arquero tuvo unas paradas ajadas y bueno, hay que seguir trabajando para seguir mejorando. Bueno, no te vas conforme, pero hicieron un buen planteo hoy. Sí, la verdad que sí hicimos un buen planteo, al último nos faltó un poquito de piernas, pero bueno, perder 2 a 1 contra un equipo que viene corriendo y que es el último campeón, bien. ¿Te gustó el equipo que armaste? Sí, me faltaron 2 o 3 piezas, pero bien, armé lo que... Bien, bien armado todo. Por ahí los cambios a la desesperación, nos falló un poquito, pero bien. El equipo que presenté al principio estaba bien. Recién comienza, el equipo es como que tiene trabajo en el verano, ¿han podido entrenar en estos días? Y muy poco, resulta ser que seguimos con la misma, hace 4 años que estamos sin cancha y estamos corriendo en una plaza que tiene 50 metros, y solo de largo, ni de ancho podemos decir que puede tener 50 metros, pero bien. Piden la cancha urgente. Urgente, urgente, pedimos la cancha, no tenemos, ya le digo, no tenemos un espacio para jugar. ¡Ale, let's fall!